Música Los miembros de Protección Civil de San Fernando de Henares disponen de una nueva ambulancia que entrará en funcionamiento en un corto espacio de tiempo. El vehículo, diseñado en su interior a petición de los voluntarios de la agrupación, ha sido dotado con las últimas tecnologías y dispone, entre otros equipamientos, de un climatizador que permitirá mantener su temperatura al mismo nivel, tanto en los meses de invierno como en verano. Hemos procurado buscar cortar todas las avistas, que sea mucho más funcional en todo su conjunto. Lleva también lo que tengamos para el paciente en los momentos de los traslados, lleva también una luz de tenue, de penumbra, lo que permite a veces que no sea agresivo delantemente al paciente. Esta nueva dotación viene a sustituir a la anterior ambulancia que ha prestado servicio en la localidad durante un periodo de siete años y ya ha quedado obsoleta. Obra Social Caja Madrid se ha encargado de la donación a través de un programa que lleva cerca de diez años en marcha. Dentro de lo que es la Obra Social Caja Madrid hay un programa que se llama Solidaridad sobre Ruedas. En este programa está programas para discapacitados, para personas mayores, y entre ellas es la entrega de vehículos para poblaciones que lo necesiten. Con esta incorporación, Protección Civil en San Fernando renueva su parque de vehículos y continúa su activa andadura en la ciudad, colaborando en momentos complicados y en otros más lúdicos, pero de obligada presencia, como en las fiestas patronales. En San Fernando de Henares, ante cualquier emergencia ahora mismo que hay, Protección Civil está ahí. Y es cierto que es gente voluntaria que deja su tiempo, que no cobra absolutamente nada, y que en cualquier momento que se han activado, ante cualquier emergencia, salen los primeros, como pasó en las épocas de las inundaciones y demás. Actualmente, la Agrupación de Protección Civil local cuenta con un total de 61 voluntarios y la mayoría dispone del título de técnico de emergencia en nivel avanzado.